Pues buenas tardes, soy Taxin y sean bienvenidos de vuelta a la serie con Milán al EU4 Medio Antaxis 2.0 que me habéis dado un montón de consejos, principalmente que el Papa no está en los territorios romanos sino que está en Avignon, que es esto si no me equivoco, efectivamente el Estado Papal así que rápidamente vamos a mandar aquí a un diplomático a que mejoren las relaciones y vamos a retirar al que tenemos en Roma muy curioso, pero bueno, es algo de la época, supongo que el Papa en este momento se había trasladado a esta zona del sur de Francia aunque bueno, quizá no se conocería hasta el momento, o en este mismo momento al menos como Francia en cualquier caso, creo, si no me equivoco, me vais a corregir en los comentarios seguro si la cago, que es bastante probable que esta es la época en la que se da la película del nombre de la Rosa que el nombre de la Rosa es una película en la que se ve claramente el debate que si no me confundo, y efectivamente es en esta época, se daba entre el papado y algún debate religioso que voy a buscarlo ahora mismo y nos ponemos en el momento de lo que quiero hablar y así intento no liarla demasiado vamos a abrazar la institución de la banca por 77 ducados uy, no vamos muy bien de dinero, ¿no? estamos reforzando el ejército, es entendible creo de hecho que nos estamos pasando del límite ahora lo vamos a mirar vale, abrazamos el banco y efectivamente nos pasamos en 3 vale, pues vamos a no, aquí no puedo están reforzados no me hace mucha gracia pasarme el límite si hay algún tipo de edificio que aumente nuestro límite pregunto desde el Ignorense bancos fíjate es que son como muy caros pero está bien esto de que está bien esto de que se pueden hacer desde el principio se pueden mejorar los fuertes, las carreteras y construir catedrales y ojo que si construimos una catedral perdemos fuerza de misionero local puertos este sería si acaso menos en res global pues fíjate que no veo muy claro cuál aumenta el manpower porque claro aquí en el Mayan Taxis el manpower se obtiene de la población rural entiendo vamos a ver qué modifica el force limit la cantidad de provincias la influencia internacional y la centralización vale pero de 10 provincias estamos obteniendo 6,30 entonces si yo quiero si yo mejoro esto esto nos aumenta la población urbana nos aumenta el force límite efectivamente la rural no y la de clase alta tampoco o sea que nos interesaría aumentar la población urbana vamos a interactuar con la provincia no espérate vamos a ver qué podemos construir necesitamos que crezca la población urbana así que esto por ejemplo aumentaría la gravedad de la población urbana no entiendo muy bien o sea entiendo que es con los edificios pero no me queda muy claro vamos en cualquier caso entiendo que necesitamos más dinero vamos a deshacernos de algunos soldados muy a mi pesar en arasa ganar dinero vamos podemos bajar también un poco el mantenimiento que lo estaríamos viendo aquí efectivamente no tenemos corrupción lo cual está bastante bien y queríamos invadir Boloña ¿verdad? porque teníamos aquí un core que está aliado con Perugia y Verona que no sé hasta qué punto nos pueden dar problemas sinceramente Verona y Perugia vamos a ver cuántas tropas tienen no es aquí hay como más opciones o las han metido en los últimos parches vamos a ver Verona tiene dos mil hombres y la otra cubalera perdón mi memoria corto plazo Perugia iba a decir Perugruyo pero no me fiaba muy bien vale aquí Perugia otros dos mil hombres vale deberíamos poder vale vamos a tener otro problema un power deberíamos poder al menos aplastarles de primeras pocos rivales tenemos podemos marcar a Austria me parece bien y a Venecia Venecia no es nuestro aliado justo pues no vamos a marcar de rival a Venecia como comprenderemos como comprenderéis no voy a tocar nada de esto vamos a intentar recuperar nuestros territorios voy a poner un consejero más que no es que sean gratis pero son bastante baratos así que vamos a poner este de más impuestos construcciones del de estilo renacentista en Bresa son más baratas las construcciones es decir aquí quizá nos interese hacer alguna bueno por supuesto que nos interesará vale pues podemos declarar la guerra inmediatamente me habéis dicho que me olvide del imperio ahora en principio creo que no lo heredaríamos pero aún así estaría bien hacerlo yo creo estos yo creo que se animarían los de Trier a votar nos vamos a sus relaciones con ellos y efectivamente nos votan ahora pero claro es cuestión de que muere este hombre que hay 42 años que quizá en la época es mucho pero no es suficiente y en teoría este evento también de la sombra del imperio el imperio en la sombra el reino en la sombra perdón me lo habéis dicho también en los comentarios que volvía y también que no os deja descargar el ddf voy a subir hoy mismo un vídeo explicando cómo instalarlo ¿vale? porque me preguntáis mucho y mejor resolver las dudas a tiempo que tarde vale esperamos hacer un edificio ¿qué es esto? vale a esto sí que me dejo habrá que ver exactamente que va modificando cada cosa porque tiene pinta de que está muy bien pensado y claro yo no lo veo claro de momento vamos a subir el mantenimiento de las tropas de cada invadir a esta gente y ojo que tenemos bastante igual es austión ¿y esto qué es? es la población total es 144 o sea el desarrollo básicamente no sé hasta qué punto es mejor que se mida en población que del otro modo o sea claramente población es como más realista pero no sé hasta qué punto eso está bien claro ¿tenemos planización de instituciones? ¿por qué? ¿por mérito que la hacía? ¿what? pero si hemos avanzado a a los bancos hay presencia en Milán o sea hemos alazado esto ya vale quiero ganar puntos diplomáticos a cambio sobre todo porque estamos con las ideas de comercio como estáis viendo aquí que no sé si son las que más nos interesan con Milán la verdad pero oye ya que las teníamos cogidas desde el principio no les vamos a hacer el feo vale pues en cuanto esté nuestro ejército preparado vamos a invadir y esta nación de aquí tío el Fiume esta nación igual me estoy equivocando pero creo que después de la primera guerra mundial un poeta llamado Gabrielo Danuzio independizó esa ciudad igual me estoy confundiendo ya digo es probable pero bueno y quería mirarlo el nombre La Rosa ¿verdad? que no lo hemos comentado que es de Humberto Eco la obra eso nos acordamos vale vamos a coger la idea no sé si nos interesa antes que la tecnología quiero decir más crecimiento colonial más eficiencia de comercio muy poca pero bueno tendríamos aquí más puertos y historias bueno no es que sea la gran cosa pero yo que sé para colonizar aquí ¿qué narices hay que hacer? cuéntame religión popular fíjate tú es con la ascesismo pero no sale por aquí la economización podemos ver cómo llegar a ella expansión exploración te piden avales primero fíjate fíjese usted supongo que sea la exploración para colonizar quizás sería muy interesante jugar con España en este aspecto o algún país colonizador pero bueno en el futuro cuando tenga un orden más potente haremos una serie larga y densa en Europa a ver y efectivamente ambientada en el turbulento ambiente religioso del siglo XIV la novela narra la investigación que realiza Fraer Guillermo de Baskerville y su pupilo Azso de Mesc Melk perdón alrededor de una misteriosa serie de crímenes que suceden en la abadía de los apeninos ligures o sea que básicamente si la liguria es esto pues es que esto de hecho son los apeninos o sea que es aquí mismo donde sucede el nombre de la rosa en esta misma época ya si hablan un poco de cuál era el debate era una polémica sobre la posesión de bienes y la pobreza de los apóstoles que se plantean en el siglo XIV entre los franciscanos espirituales y el pontífice bueno y es básicamente un poco el pensamiento más científico más en choque contra un conservadurismo clásico quizá no sé ahora hay que investigarlo bien y os lo contar en algún capítulo pero que normalmente suele haber gente muy versada en estos temas en los comentarios y es mejor no tocar mucho las narices sobre cosas que no domino ¿no? en este caso pero bueno es todo el tema la navaja de Ockham y bueno eso a esta gente le habíamos forzado el acceso si no me equivoco y estos no tienen ningún nuevo tipo de alianza me gustaría tener algún diplomático más no sé si con mis ideas obtenemos alguno aparte que no son bastante cutres las ideas italianas la verdad vamos vamos a me gustaría coger las diplomáticas de algún modo podríamos hacerlo sí es que un diplomático más me da la vida porque vamos a tardar mucho en tener todo esto bueno vamos a hacer una cosa que damos la guerra y devolvemos al diplomático a sus quehaceres vamos a invertir aquí influencia global a ver si cuela y vamos a mandar de vuelta al de clear y esperamos a principio de mes mejor antes de declarar la guerra pero en principio esto debería funcionar como en el running ya que está muy bien ya que se hayan alguna opción alguna canción nueva a ver batalla de brimfield esta es la que está sonando ahora bueno es que no sé si hay canciones propias del mod creo que sí que todas estas pero bueno me falta alguna quizá algún DLC de música creo que me falta ahí que está haciendo está haciendo un barco de transporte oye no le vamos a hacer el feo habría que conseguir también Génova sería lo suyo yo creo por tener un puerto comercial fuerte que guay tiene nuevos recursos nuevos recursos y todo eso vale efectivamente Génova tiene más poder que nosotros perdón que me lo belipo Génova tiene más poder que nosotros pero no excesivamente demasiado vale le damos a Génova tomar el Core Meglia esperemos que no nos den problemas ya llegó y deberíamos llegar antes del fin de mes por lo que deberíamos pillarles sin moral y hacerles un buen destrozo posiblemente tiene algo de moral por desgracia y un general que en principio es mejor que el nuestro que no tienen es igual a Génova en principio y tenemos un poquito más de moral que ellos lo cual se agradece aunque ellos tienen más disciplina política de saqueos vamos a decir que saquen no tienen ningún tipo de modificadores y se han sumado los de Verona que están aquí Verona quizá estaría bien avasallarlas avasallarles vamos a mandar a nuestro diplomático aquí total espero que no lo utilicemos durante un tiempo y con suerte les hacemos un hijo y no les hacemos un hijo cuando nos pide para asediar dime que nos pide dos seis maldita sea vale vamos dejar la mitad de soldados de momento porque nos interesa ocupar sus provincias acabar con su ejército antes de continuar donde está el otro país aquí en el sur Perugia en principio no nos deberían derrotar estos tres soldados soldados vale se caen aquí perfecto dime que llegamos no llegamos así que llegamos perfecto juntamos al ejército y deberíamos aplastarles no porque justo ha pasado un mes bueno nos aseguramos de que al menos aquí no crean tropas si veremos si veremos aquí les destrozamos en principio no pueden huir tienen la moral demasiado baja en lo que espero que estos no tengan como cuatro mil tropas o algo así vengan y nos hagan un destrozo en el sur lo bueno es que nuestro vasallero sí que está moviéndose esta vez y al menos ocupó una provincia así que ahí al menos espero que no crean tropas perfecto les hemos aplastado y nos movemos por aquí este asedio en principio avanza así que iremos viendo vale efectivamente tienen dos mil hombres solo sería interesante acabar con ellos si no puedo con este asedio vamos a traer más tropas vale pues vamos a hacer lo siguiente vamos a dejar aquí solo un soldado y estos dos los vamos a traer al sur y vamos a acabar con los de Peruvia y de ahí intentar asediar ahora veremos vale hay asedio pero vamos a hacer lo siguiente voy a dividir a una unidad y vamos a mandar a todas juntas al sur vale aquí a Peruvia acabar con las tropas enemigas y una vez hayamos asegurado eso pues nos dedicaremos a otros monasteres como ya será asediar porque desde luego estos asedios no van a avanzar en la vida y no veo las tropas enemigas no no las estoy viendo y no sé dónde están y eso por supuesto me preocupa parece que vamos a perder una alianza con Venecia entiendo sí cómo va esto seguiríamos estiendo el imperio hay que ir vigilando eso chicos ya que lo podemos conseguir aunque sea durante un tiempo pues aunque sea por las risas lo pillamos ah vale digo no estamos haciendo bajas pero ahora sí incluso con dos de planificación pero su general no debe ser muy bueno y les sacamos moral aunque no disciplina no entiendo por qué tienen todos disciplina pero bueno en fin el objetivo de esta guerra sería recuperar esta provincia que tenemos núcleo y les hemos aplastado perfecto y vale no podemos asediar esto así que vamos a hacer una unidad de caballos por ejemplo y no teníamos ningún general de asedio ¿verdad? no nuestro heredero tiene ocho años vale hemos perdido la alianza con venencia un problema pero bueno ¿qué se le va a hacer? me gustaría eso tener un general valioso para hacer asedios pero bueno lo que pasa que aquí necesitamos seis hombres justos y va a estar bastante bastante justo ahí pero bueno ah vale vale lo han colocado esto así perfecto vale pues con esto ya comienza el asedio vamos con trescientos hombres de sobra que eventualmente no descarto que la palme vale puedo hacer un soldado más así que vamos a hacerlo un hombre de lanzas que tardará su tiempo en estar hecho pero nos asegurará nos dará confianza en el asedio el poder de milán incluso la península italiana bueno vale básicamente que volvemos a ser un estado poderoso cual me congratula estaba mirando lo de el nombre de la rosa no pero no quiero la sinopsis quiero un poco lo que es la idea bueno da igual lo buscaré de cara a otro capítulo futuro pero bueno en fin va bastante bien esta guerra pues voy a hacer una cosa voy a explicaros en un vídeo aparte como grabar como descargar perdón el mod y lo vamos a ir dejando por aquí terminaremos la guerra en el siguiente muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo chao 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 Gracias.